Actualmente más de 20.000 productores nicaragüenses reciben asistencia técnica de parte de especialistas del MEFCA. La meta es llegar a más productores, generar más empleos y ganancias al país. En el primer trimestre del año, las exportaciones de miel superaron las 220 toneladas. Desde el año pasado, el Ministerio de Economía Familiar ha venido trabajando en una serie de actividades para promocionar este rubro. Con actividades nos referimos a expoperias, encuentros, ruedas de negocio y donde se ha dado acompañamiento a aquellos apicultores que han venido sobresaliendo en lo que es la producción de miel. Uno de los principales desafíos de los apicultores es dejar de producir miel con abejas africanas. Por ello se busca apoyo del MEFCA para trabajar con colmenas nativas de Nicaragua. También elaboramos sus productos, estamos en proceso de formalización de nuestra marca y de nuestro registro sanitario. Vamos a estar este fin de semana hablando con respecto a las propiedades de la miel con nuestros pacientes, ofreciéndoles productos fitofármacos o medicamentos a base de miel. Para dar a conocer los beneficios nutricionales y de salud que posee este superalimento, este fin de semana en el Parque Nacional de Ferias se realizará una exposición y venta de miel. El acceso al público será gratuito, además se verán consultas de medicina natural sobre las bondades de este dulce producto. Pablo López, TV Noticias. Pablo López, TV Noticias.